Mi corazón te quiere cantar, con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo, el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, cásate conmigo, cásate conmigo